El hombre, el hombre, el amor, detrás de la manada cabalgando sin cesar. Y te selecta la nave, la nave, la camisa. Y entonces el vaquero solitario de una voz, la voz de su conciencia. Con una maldición Dimpiore Dimpiore El reclamo Si quieres salvar tu alma y saber lo que es la paz Tú debes defenderte por tu bien de la maldad Si no tendrás por suerte que seguir siempre detrás Agregándose el rebaño No va a ser Dimpiore 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 Dimpiore